Bueno, seguimos sacando rico lenguado, ya este es el segundo grandote, ah, rico lenguado, vamos por ahí, hijo, vamos por ahí, con la caña infalible, cimitar, vamos ahí, vamos ahí, saludos mi gente, saludos, ah, spinning, 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 vamos, 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 en Perú, nada más, vamos ahí, ven para acá, hijo, ven para acá, 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 bebé, bueno, nos despedimos, estamos como loquitos, pero seguimos, spinning, fishing Perú, buen día, hoy domingo de pesca, en alguna parte de nuestro querido Perú, pescando, señores, miren lo que hemos encontrado aquí, un pequeño lenguado, ah, vamos a devolverlo, ven para acá, bebé, ya, tranquilo, tranquilo, que ya te vas al agua, bien, y se va, se fue, nuestro frío rojo, bueno, cambio y fuera, ya, mira, yo, 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 yo Alan, te mando saludos, dio resultado a tus enseñanzas. Nos vemos. Con mi señuelo, loco, con mi señuelo. Martín pescando con señuelos, con tablitas bien sacadas. Saludos. Chau, chau. Queda casi 3 kilos. Saludos para el grupo Mare Alta. Nada más. Ya. Playita, el silencio, futuro campeonato, 26 de octubre. No se la pierdan. Miren esto. Ahorita, mediodía. Rica chita. Incatern. La primera del día. Ahí viene otro. Ahí, ahí, ahí. Están saliendo grandes. Para el gato, para el gato. Muchachos en la punta. ¿Qué? La pesca de hoy, en la punta. ¿Qué? Es mi pesca. La primera. Están saliendo grandes. No, no, no. Agarras, agarras. Agarras, agarras, agarras. Ahí esta. Ya esta esta ya. Agarras. Agarras, agarras, agarras. Ya esta ya. Ya esta ya. Ya esta ya. Para que suba. como que el otro lado bueno, bueno, apóyalo apóyalo estamos aquí, aquí ahora me toca bajar me toca bajar ahora ahí es y aquí, ahí, espérate es más como arañita muchachos y un, ¿cómo se llama este acá? bla, 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 bla ¿cómo se llama este acá? una lorna una lorna, un buen tamañito eso sí las lisas sí me rayé las lisas no comían nada así que vi a un señor que estaba pescando con manzuelos y yo también lo armé y ahí está y aquí 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 está y con lenguado vamos por ahí hijo vamos por ahí con la caña infalible cimitar vamos ahí vamos ahí saludos mi gente saludos y aquí está spinning spinning perú nada más vamos ahí ven para acá hijo ven para acá ven para acá ven para acá bebé bueno nos despedimos estamos como loquitos pero seguimos pero seguimos fishing perú y aquí está